Para la nueva actualización tenemos un mazo que ya está empezando a pegar fuerte y está pasando un pelín desapercibido, os dije, la condesa va a pegar bien fuerte. Así que niños, aparte de los bugs visuales esos de electricidad que están ahí, aquí os presento la baraja que es duendes, picaros y bueno, arqueritos, porque arqueritos nunca está mal. ¿Cómo se utiliza? Vais a verlo. Bueno, nos sale alguien que tiene una skin bastante flama, ya estamos en las 3.000 copas aquí, no se juega con tonterías y nos sale este área, madre mía. Él también lleva condesa, vale, nos sale la condesa, eso está muy bien la verdad. Vamos a meterle esto de aquí y vamos a pasar turno, a ver lo que hace él, que tengo un poquito de miedo, él va a hacerlo, madre, sale bastante fuerte. Él va a ir un full pícaros, me parece guay, me parece increíble. Además su pícaro se ha puesto ahí en el área de stunear, que está también muy bien. Creo que me gana él por poqu... ¡Oh, no! Porque nosotros tenemos la mejora y robo de vida. Madre mía, cómo viene. Eso de que se vuelva durante un segundo, que el bicho se quede así, está rotísimo de verdad. ¡Uy, qué skin! ¡Madre mía! Este campo está muy guapo, pero muy guapo al nivel de muy guapo. ¿Tú sabes lo que es muy guapo? Pues eso te quiero decir yo. Voy a jugar... Es que no quiero jugar nada todavía, tío. Vale, tenemos dos goblinsitos, vamos a hacer que este se vuelva invisible y esperamos. Rival tiene dos pícaros y nosotros dos duendes. Vale, él ya viene con tres pícaros y no muertos. Ok, es decir, no voy a insultar a nadie. Él ya se nos carga uno. Necesitamos el tema de... Vale, creo que... No estoy seguro. Él tiene la mejora. A ver, él nos pega. ¡Oh, my God! Perfecto, calladito. No estaría nada mal un 3-0, aunque pinta que no. Pinta que no. Vamos a ver qué ocurre aquí. Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fresh entra esto! Os lo puedo garantizar. Necesito poner al lanzadardos, que lo vamos a poner aquí. Y ahora... Y ahora vamos a meter un clash aquí, ¿no? Me parece que sí. ¿Por qué? Porque él va a mover ahora a la condesa, porque antes le he metido un... No mueve a la condesa. Va full pícaros y se la trae al pyro. Ok. Nosotros vamos cuatro duendecitos. Es decir, fiesta de la espuma con la fiesta de la condesa, chaval. Mira, mira, eh. Son cuatro. Si ganamos esto, yo me voy de la vida. ¿Vale? ¿Vale? Lleva el de velocidad. ¿Vale? ¡Ay! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Vale, tenemos que meter un picarito. Tenemos que meterlo. Vamos a ver. Porque puede ser punto de partida. Metemos esto por aquí. Muy importante. Vamos a ver. Vamos a hacer que esto haga más daño. Y ya tenemos el combo al completo. Vamos a ver cómo se da. Él lleva la de más 20%. Se puede acumular hasta el final del turno. Vamos a ver. Stuneamos. Los bichos están un poquito perdidos. La condesa que pega. La condesa que no pega. Pinta que el rival lo tiene complicado. Llevo stuneado 20 horas. ¿Vale? ¿Vale? Nos la llevamos. Primer round. Nada mal. Easy peasy. No tanto. Bueno, por fin un enfrentamiento diferente. ¿No? Un monje. Un monje que nos va a destruir la vida. Porque contra monje es... Bueno, es un tema jugar. La verdad. Contra monje es un tema jugar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a meter un goblincillo por aquí. Y otro por aquí. Para ver si podemos entretener al monje. Mientras el rival hace algo que no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque sabe... Sabe que no lo necesita. A ver si con el intangible que no le pega. ¡Uy! Que viene el intangible ahí. ¿El intangible de nuevo? Tío, lo del intangible no tiene ningún sentido. Ahí el monje nos hubiese eliminado. Lo que pasa es que se ha quedado con la mano así. En plan... Por favor, te puedo dar. Pero no nos ha dado. No nos ha dado. La verdad. Ha sido un tema para él. La verdad. Yo lo siento mucho. Un arquerito mágico también puede entrar muy fresco. Eso es totalmente... Si es que nos saliera. Vaya hombre. Vaya hombre. Aquí... Aquí ya es diferente. Quizás utilizar alarde por aquí. Vamos a darle esto. Y a ver qué nos sale. A ver con qué nos sale él más bien dicho. ¡Hostia! Nos sale con un background por detrás. De que quiere ir mago de fuego. Mago... Lo quiere todo. La verdad. Ha dicho que lo quiere todo. Vale. Él le mete la ulti a él. Que eso está muy bien. Nosotros ganamos velocidad. Mira que no es la mejora favorita. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Y encima... ¿Llega? Si lo mata yo me voy. ¿A cuánto se ha quedado? A uno de vida, tío. A uno de vida. No está mal. No ha estado mal de su parte jugado. No te voy a engañar. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a forzar que él lo mueva. Y vamos a jugar al arquero mágico por aquí. ¿Vale? Y conforme lo mueva. Como nosotros dañamos al esqueleto gigante y al mago de hielo. Vemos donde tal. Y le ponemos un lanzazo en la cabeza. Y ya ponemos los cuatro duendes. Él nos juega clan. Juegan magos. Y juega... Tío, nunca me sale el nombre especialista, la verdad. Nunca me sale. Con esto debería ser más que suficiente. Vamos a comprobarlo. Vamos a verlo. Juega... Bueno, claro. Juega en la anticuración. Contra magos nos ha salido bastante fresh el tema de tal. Vale. Eso no nos ha salido tan bien. No nos ha salido tan bien. A ver si... A ver si hacen algo ahí. Sigue peleando. Sigue peleando. Sigue peleando. Pinta mal. ¿Te imaginas que nos remonta esto? Sería espectacular. Pero vamos a intentar que no. Vamos a intentar que no. El predict aquí no existe. Así que vamos a lanzarle al mago de fuego. Vamos a lanzarle que infiljan más daño. Vamos a aturdir. Yo creo. Y necesito un lanzazo más poderoso. Eso es lo que necesito. Y el problema es que no puedo mover a la condesa. Quizás moverla un poquito más para atrás sería bastante clave. Puede ser la jugada. Moverla un poquito más atrás. O atrás del todo. Pero bueno. Vamos a ver cómo sale toda esta play. El que lo ha movido. Vale. Lo mueve. Stunea. ¡Ay! La ulti que la hemos esquivado. No sé por qué la hemos esquivado. Pero la hemos esquivado. Lo malo es que ahora nos va a empezar a farmear. Ok. No ha salido mal. No ha salido mal. Pero la condesa. Por favor. Podéis darle atrás al vídeo. Y ves cómo. Se ha dado a la vuelta y ha dicho. Me arrepiento de todo lo que te he hecho, amigo mío. Tú y yo somos amigos para siempre. Amigos para siempre. Vamos a darle al duende mucha energía y favores. Y vamos a darle también un punto de daño por ataque a esto. Y amigos míos. Ronda final de las finales finalistas. No sé lo que va a ocurrir. Hacer una llamada. Hola, buenas tardes. ¿Sabe usted lo que se viene? Se viene una paliza de parte de algunos de los players. Él ha empezado con clash directamente. Que eso es impresionante. Bueno. Empieza con todo. Aquí no hay piedad para nadie. ¿Vale? De nuevo nuestra condesa que esquiva lo que tiene que esquivar. Aquí nuestra condesa que esquiva lo que tiene que esquivar. Nunca mejor dicho. Pum, pum. Aquí el señor monje. Nuestra condesa. Impresionante, tío. Me gusta terminar siempre con tres victorias. Y bueno, el día de hoy son condesas. Son condesas. Condesas que matan. Vamos a ver qué juega el rival. He jugado esto para tener doble pícaro. Tener algo de ventaja. El rival ha jugado la mejora de alarde seguramente. Porque son todos muy originales. Nosotros creo que matamos cada uno al suyo. Pero me gana él por el alarde. Bueno, vale. Es decir, le ha salido bien. Le ha salido bien. Las cosas como son. Te odio. Te odio. Todo tu culpa, maldito sea. Pero. Pero. No me importa. No me molesta mucho. Porque ahora nosotros tenemos ventajita de elixir y elecciones. ¿Qué queremos hacer aquí? Eso es una buena pregunta, mis amigos. El arquero mágico creo que no nos conviene. Voy a jugar al duendecillo por aquí. Me gustaría la mejora. No te voy a engañar. O el duende lanzadardos. No nos ha salido duende lanzadardos. Porque la vida a veces. Pues tiene que ser injusta. Entonces voy a hacer ningún predict. ¿Qué te parece? Voy a jugar esto aquí. Y voy a jugar esto aquí. Por tener simplemente un poquito más de daño. Porque el rival. Mira, el rival casi casi que nos copia la play. Pongo esto ahí. Vamos a hacerle un poquito más de daño. A ver si el mago nos llega. Se la va a llevar de nuevo él por la mejora. Y nosotros aquí seguramente tendremos que utilizar la de robo de vida. Si queremos poder con él. Porque ya digo, no nos ha salido absolutamente nada. Y eso me duele en el kokoro. Vamos a jugar esto aquí. Vamos a jugar esto acá. Vale. Vamos a ponerle esto de vida. Y vamos a poner que se vuelva invisible. No, no, no. Vamos a mover. Esto no lo puedo mover. A no ser que haga un predict y lo mueva aquí. Lo que acabo de hacer es una locura. Si sale bien, yo me voy a llorar a mi casa. ¡Buah! ¡Duple predict! ¡Madre mía! No ha estado nada mal, amigos míos. No ha estado nada mal. Yo me voy muy contento por esta jugada que me he marcado. No ha estado nada mal. Y ahora es un uno para uno que creo que se lleva él, ¿no? El que meta más golpes, básicamente. Ahí está. Y ahora yo... Eh, 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 el estuneíto, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Madre mía! El... Claro. Aquí han ocurrido cosas. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Bueno, ahora tengo recursos muy limitados. Eso es una realidad a la que hay que enfrentarse. Entonces, amigos míos, necesito esto. Aturdir. Y necesito infligir daño. Quiero que ese lanzarrocas le haga la vida imposible. Pero imposible, ¿eh? Ese lanzarrocas nos copia la jugada. Perfecto. Eh, le ha puesto lo de moverle. Que está muy bien, la verdad. Él viene a por sus unidades. Yo a por las suyas. Esto es un enfrentamiento a muerte. A ver quién elimina antes. Yo elimino al suyo. Y ahora él tiene la ventaja porque ha matado a más. Pin, pin, pin. Eso es. Pin, pin, pin. ¡Uy! Lo de esquivar, tío. Menuda locura. Estáis viendo... Es que esto es... Esto ya es... Enfrentamiento a muerte. A ver, amigos míos. Esto es una mejora obligatoria. Y esto... Amigos míos. O es esto, o es esto. Y no estoy nada seguro. No estoy nada seguro de ninguno, tío. No me gusta ninguno. Voy a lanzar... Para dejarlo con menos vida, el lanza piedras. Vale, él ha mejorado su arquero mágico. Me parece correcto. Y a ver, lo que tenga que hacer será... Pero pinta... Debería pintar mejor para nosotros. Por las unidades. Madre mía, el lanzapiedras que no le ha dado ni una. Madre mía, que no le hemos dado ni una al suyo, eh. Madre mía, que si ganamos por el robo de vida... La remontada más épica del maldito juego. ¡Sí! Amigos míos. Aquí me retiro yo. Lo habéis visto. La baraja pinta brutal. Está muy divertida. Está un poquito rota. Tanto alarde como robo de vida están fuertes. Idme contando qué tal y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.